¿Por qué nos esforzamos por casarla con un burgués y preferiría a un funebrero? Los lugares. Sara a tu izquierda y Philip irá a tu derecha. Y por favor, sé cordial. Claro. Iré a practicar cómo hablar de trivialidades. Quizás sea una cena incómoda. No sabemos si Sara no pasta en campos más verdes. Mientras tu hermano cultiva avena silvestre en el sur de Francia con su fulana, no, vamos a mantener el fuego vivo hasta que su alteza se digne a regresar. ¿Como lo hizo papá? ¿Sí? Como tu padre.